Que ha habido raza, aquí andamos los amigos los dos carnales Vamos a echar un tema De un señorón Llamado Sergio Vega, el chaca Hasta el cielo viejo se llama El jefe de la plaza, así dice Quiero que toque el cachorro, así ordenó el ayudante Sergio Vega y los cadetes Que viene gente importante Llegó el primer poderoso Después de abrirle su clave Le traigo yo una avioneta Y armas felicidades Que Dios me lo cuide mucho Mis sanjudistas ya saben Y llega el otro pesado Con armas sofisticadas Comerse y trocas del año Por cierto, todas blindadas Del macho voy con cariño Si el tubo lanza granada Me cumpla muchas parientes Me gusta su amistad blanca Yo cuidaré un territorio También unas gotas blancas El bequito que es su amigo Nadie brincará las trancas El valor y la lealtad Son como un diamante puro Y si se anda en el negocio Te saca mucho de apuros Y si un pesado es muy bravo Cuatro salveas le aseguro Qué bueno que están contentos Amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja Ánimo, ánimo, ánimo Puros carnales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!